y hoy culmina ya todo hoy terminamos con gracias a la misericordia cuántos días de gaga llevamos 6 días señores y gracias a dios y a la 21 división y a lo que se llama papá moreno criminal y a criminal como espíritu todo ha salido de maravilla caso en fe y llegando ahí hay mucho haga que quieren porque directamente ese yo no gana nada del chino pero no más yo estoy cumplir con lo meter a hacer nada para cumplir con lo meter no para pelear no para discutir a nadie así la gente que quiere discutir que le peleamos vamos a juntar yo y ella vamos a pelear los dos ya no como esta gente de diablo a diablo de diablo a diablo estamos en pleito normal vamos a ver que se siente de diablo a diablo ay 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 subió my web vete caso en fe que no como si lo que no como si lo que no vamos a preguntar como si lo que no 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 que no 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 que no 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 y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, este es el clima que se está viviendo en estos momentos. Miren aquí, se han dado ya como 15 cajas de ron. Ahora vamos a refrescarle la garganta a la gente. Bolívar con la cerveza y Bolívar con el ron. Dilo ahí, el que sabe de la vaina. Dilo, ¡ey! ¡Criminello! ¡Nunca para atrás! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Llegó Mayweather! ¡Aquí! ¿Tú eres el que sabe de la vaina? La vaina está aquí ¡Papá! ¡Papá! ¡Dilo, dilo! ¡El que sabe de la película! ¡Papá! ¡El que sabe de la película! ¡Papá! ¿Tú sabes por cuánto nos vamos? ¿Cuál es el que sabe de la película? ¡Vete, te lo dije! ¡Que te vio me lo comprado saco de azúcar para inhalártelo! ¡Pendimos las cuentas! ¡Son tres días, Semana Santa! ¡Pendimos las cuentas! ¡Pendimos las cuentas! ¡Pendimos las cuentas! ¡Que no le dieron al primo! ¡Era la metresa! ¡Se vio cerveza ahora! ¡Se vio cerveza ahora! ¡Esaten un monstruo! ¡Suscríbete! ¡AH! ¡ HOR DIA волén! ¡ALLA MAN Para quiéndamá. ¡¿achernádame? ¡¿quién está bien?! ¡¿BOBIERNlan? ¿Qué ES 스타? ¡¿YAS? ¡¿Y DIESE! lo que se vive aquí es real, aquí no hay película, es que es real, ya van por cinco, otra más, el diablo está aquí, tú estás loco, eso es mentira, es que da miedo, hay gente que no duerme en su sueño completo, pero aquí está el diablo, el real gusto, la máxima, el tesoro de la brujería, es del clima, es del clima. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nefons,ув queridos. Repá Ils son depósitos de. therese nota de.... ¡Aquí se da de vida de verdad! ¡En la loma del chivo! ¡Coño! ¡El Real from my wedding! ¡Dime si son mentiras! ¡Eh! ¡Claro! ¡Dime tú! Señores, esto es el clima. Todo el mundo en Santa Paz, en alegría, formando a lo que se llama Marte. ¿Qué tú te brindes? ¡Ay! ¿Qué? ¡Yo vi! No sé cómo sea. ¿Qué? ¡No te han visto bebido! ¡Está lleno! ¡Andrés! ¡Andrés! a la gala la semana salta en tres días y se alargó porque crimen el dio que son seis días que hay que hacerlo y seis días se está haciendo ustedes saben lo que diga el hombre 3 patrocinador por el patrón, me pago todo llegué aquí el miércoles voy a enviar dos mil dólares el patrón ay no no está bueno lo que está viviendo quiero darle la gracia públicamente quiero darle la gracia por el que está viendo esta película aquí porque muchos se darán puesta y dijo no hay que hablar cuando una gente la tiene, primo hay que dar esa acción no, no, usted la tiene en un lado sin hipocresía, el hombre la tiene el de lechuga el de lechuga ay sí ay vamos pa no 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 que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!